... Dice que tenga un máximo en uno y un mínimo en dos. Para que tenga un máximo y un mínimo, ¿qué le tiene que pasar a la función? En un máximo y un mínimo, ¿cuánto vale la derivada? Cero. Entonces hago la derivada. Y esto me está diciendo que f' de uno vale cero. Y esto me está diciendo que f' de dos vale cero. Porque la derivada... ...cuando vale cero es que es un máximo y un mínimo. Entonces, f' de uno es cero. Sería f' de uno, sería sustituir el uno aquí. Sería seis por uno al cuadrado más dos b por uno más a. Y de aquí me sale una ecuación. Y ahora, si f' de dos también es cero, quiere decir que sustituyo aquí el dos también me va a dar cero. Y me sale otra ecuación. Resolve el sistema y te da A y B. Y ya está. ¿Tiene algún circuito gracioso por ahí o no? ¿O me lo invento? Me lo voy a inventar.